Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Atlas da a conocer el día en que se jugará el juego de jornada 1 ante Toluca. La directiva de Atlas dio a conocer que el miércoles 1 de febrero se jugará el juego de jornada 1 ante los Diablos del Toluca, juego reprogramado por el mal estado de la cancha Jalisco. Luego de que el primer partido del Atlas se suspendiera porque la cancha del Estadio Jalisco no se encontraba en óptimas condiciones. El Coloso de la Colonia Independencia albergará el encuentro el miércoles 1 de febrero. El Atlas VS Toluca se jugará las 20 horas y los boletos vendidos para la fecha anterior serán válidos. Las nuevas entradas se pueden adquirir en la página web somosrojinegros.com. En caso que el aficionado no pueda asistir al encuentro en la fecha ya pactada, puede solicitar su reembolso en un monedero electrónico por el valor nominal del boleto para que pueda utilizarlo en este o en otro encuentro de Liga AMX. La fecha límite para el reembolso del boleto es el viernes 27 de enero a las 1 horas. El Atlas suma un triunfo de 2 a 1 ante el Mazatlán, mientras el Toluca empató 2 a 2 contra el América. Por otro lado, Ricardo Lavolpe aclara su polémica declaración sobre los Diablos Rojos del Toluca. El DT asegura que en Toluca no le imponían jugadores, le llevaron futbolistas que no pidió y los aceptó. Ricardo Lavolpe quiso aclarar a través de redes sociales la polémica declaración que lanzó en el programa de YouTube de Tonio De Valdés, en la que reveló que en Toluca le llevaron jugadores que él no pidió. El timonel argentino aclaró que en ningún momento le impusieron a algún futbolista, pues, aunque había elementos que no solicitó, él aceptó hacerse cargo de ese plantel. Para nada dije eso, esa declaración no es mía que impusieron jugadores, y menos después de tanto tiempo y menos criticaría a una institución que tanto me ha dado como el Toluca. Si un técnico acepta el plantel es porque se responsabiliza de él y si no le gusta que renuncie, dijo Lavolpe a través de Twitter. El timonel argentino estuvo al mando de los Diablos Rojos en dos etapas, la primera entre 2001 y 2002, y la segunda en el 2019. Entrevistado por Tonio De Valdés en YouTube, el bigotón recordó que en el 2019 estuvo cerca de negociar el préstamo gratuito del uruguayo Leo Fernández, antes de la exitosa primera etapa del mediocampista con los choriceros en enero del 2020, pero presuntamente la directiva del Toluca se lo negó porque ya tenían acordados otros fichajes con terceros. Desconcertado porque pasaron por alto su petición como entrenador, el argentino quedó aún más impactado cuando se dio cuenta que el brasileño Rigonato ni siquiera cumplía con la posición que necesitaba. Y para colmo le llevaron un segundo elemento, negociado, el ecuatoriano Aníbal Chalá de las mismas condiciones. Por último, Toluca celebra 70 años en primera, pero sin títulos en la última década. Con más de una década sin títulos en la primera división, los Diablos Rojos del Toluca celebran 70 años de su ascenso al máximo circuito, siendo uno de los equipos que nunca ha descendido tras lograr su pase el 18 de enero de 1953 y actualmente se encuentra en la búsqueda de su título 11. Con un vídeo conmemorativo, los Diablos recordaron este día tan especial, que recuerda el final de la temporada 1952 a 1953, cuando se quedaron con el título de la segunda división gracias a que fueron el mejor equipo de la temporada con 14 victorias y 7 empates y solo una derrota. Tras ascender en ese año, la directiva de los Diablos se dedicó a construir un equipo que pudiera competir y ser protagonista de la liga y en general en todos los torneos que participó el club. Actualmente, los Diablos Rojos del Toluca buscan volver a ser protagonistas en el clausura 2023 tal y como lo demostraron en el Apertura 2022 donde alcanzaron la final de liga, pero perdieron ante el Pachuca. Esa fue la tercera final de liga perdida en 12 años.